Me fue súper bien. La semana pasada las reinas, las ex reinas de nuestra belleza latina visitaron la mansión y acudieron a la gala en el pasado domingo. Y ahí me encontré Marisela de Montecristo, actual reina de nuestra belleza latina, y mira lo que pasó. A ver. Te veo como algún cambio. ¿Qué hay de nuevo? Pues no sé, yo soy la misma. ¿Qué piensas tú? No sé. No sé, me parece... Soy igual. Pues por ahí me han dicho, no me doy cuenta, pero... A ver, Marisela, 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 ven acá, 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 ven acá. He notado que tu personalidad ha mejorado muchísimo. ¿Cómo has hecho? Mi personalidad, he trabajado. Todo este año ha sido un año de aprendizaje, de trabajo, de mejorar muchos aspectos. ¿A qué talla te subiste? Cuéntanos. Pues mira, sigo siendo la misma persona, estoy flaquita. Mari, la cirugía que te hiciste en los pechos, cuéntanos. Mira, me está... Tranquilízate. Cuéntanos, cuéntanos. Queremos saber, ¿el público quiere saber? Eh, ya va. Esa es una cuestión entre chicas, por favor. Ok, no responde, Marisela. Sin faltar ningún respeto, Marisela, ay, es normal. Yo también las tengo obesitas, del tamaño de que sea, porque yo ni me acuerdo, pero igualmente, este, me, me, o sea, me pusieron en cuenta de que sí te las hiciste. Entonces, tenemos curiosidad de, 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 de por qué ese cambio. Eh, no, como te dije, estoy tratando de mejorar en todos los aspectos, profesionalmente, físicamente. ¿Eso, entonces estás diciendo que eso ayuda? Claro, claro que sí, me, me siento muchísimo más segura, más femenina, más mujer, más, más bella, más todo. ¡Suscríbete al canal!